hola qué tal cómo están un saludo cordial esta semana voy a responder una pregunta que me han hecho sobre cómo llevarle internet a un televisor que no es smart lo que se necesita es saber con qué presupuesto contamos porque dependiendo del modelo del televisor inclusive si tienen un televisor cuadrado de los análogos también es posible conectarlo a internet solamente que hay que saber qué presupuestos tenemos para conseguir los dispositivos o los adaptadores necesarios para lograr hacer la conexión antes de comenzar quiero darles una noticia y es que tenemos ya activo el botón de súper gracias el que ustedes ven acá en la pantalla y que sirve para apoyar el canal estamos creciendo si ya tenemos el botón de súper gracias es porque hemos venido creciendo el canal se ha venido sosteniendo ha venido trayendo nuevos contenidos y con el botón de súper gracias lo que vamos a hacer es promover aún más la creación de nuevos contenidos la mejora de contenidos así que si ustedes apoyan el canal dando súper gracias vamos de esa misma manera a mejorar los contenidos y atraer nuevas propuestas para que ustedes sean los beneficiados así que ya saben aquí está disponible el botón de súper gracias es una muy buena noticia para el canal existen múltiples maneras de conectar los televisores a internet repito todo depende del modelo de televisor que tengamos supongamos que es uno de estos que tiene de especial este televisor bueno cuenta con puertos usb y puertos hdmi eso facilita la conexión porque solamente vamos a requerir de esto este aparatico yo ya lo he usado en otros vídeos es un dongle que es un dongle es un aparato que permite hacer conexiones entre dispositivos vía inalámbrica lo que va a hacer este aparato es conectar un teléfono celular al televisor y desde el celular voy a navegar en internet lo que va a hacer la pantalla es básicamente reflejar el teléfono celular pero es una manera de llevar el internet hay muchos tipos este es el más económico por eso lo estoy usando pero si ustedes tienen un presupuesto mayor podrían utilizar un dongle que es más comercial y que podría darle incluso muchas más funciones no solamente le dan a ustedes aplicaciones para descargar en esos aparatos y hacer que el televisor se convierta en un smart sino que les da funciones de internet si usted usa un fire tv un roku tv un chrome cast básicamente va a tener este tipo de conexiones que es una conexión hdmi para el televisor una conexión usb que debe ir conectada a una fuente de poder generalmente se conecta al televisor y el mismo televisor le da poder le da energía al aparato o si no podría ir a una toma de corriente con un adaptador de corriente para usb y de esta forma estos dispositivos ya entran en funcionamiento en este caso este como es económico y sencillo lo único que va a hacer es reflejarnos nuestra pantalla repito a través de un celular si su televisor no cuenta con el puerto usb y ni el puerto hdmi usted va a tener que conseguir otros dispositivos por ejemplo un adaptador hdmi a vídeo en caso de que solamente tenga estas conexiones el convertidor hdmi a vídeo va a convertir la señal del dongle en señal análoga para poder reflejarla en el televisor apenas conectó el dongle al televisor me aparece esta pantalla que es la que me va a pedir si lo voy a conectar a través de un celular apple oa a través de un celular con android para cambiar la función de apple a android debo presionar un botón que está en el dongle y ahora sólo me queda venir a la aplicación en el celular y decirle conectar me va a mostrar las redes disponibles en este caso yo debo conectarlo es a la red en y cast que es la red del dongle repito si ustedes tienen un presupuesto mucho mayor se puede conseguir un dongle comercial como el fire tv como el chrome cast como roku tv bueno ya depende de ustedes la marca que prefiera el chrome cast tiene algunas ventajas y es que por ser android pues tiene algunas funciones extras que hacen que sea más compatible con otros dispositivos pero en general es a través de uno de estos dispositivos que les he enseñado que se hace la conexión a internet o se le da a internet a un televisor que no tiene internet muchas gracias por ver este vídeo recuerden que ahora tenemos super gracias y que ustedes pueden apoyar el canal a través del botón de super gracias suscríbanse suscríbanse a facebook también estamos en cual para responder las preguntas que ustedes nos dejan así que ya saben pueden también aquí de abajo comentar dejar inquietudes y preguntas para que este canal se siga alimentando retroalimentando con todas sus opiniones muchas gracias y la invitación como siempre es a vernos en un próximo vídeo